¿Cuál es el principal beneficio de las nuevas técnicas genómicas? Pues el principal beneficio de las nuevas técnicas genómicas es que el desarrollo de una nueva variedad se va a ver acelerado. Va a requerir mucho menos tiempo y va a ser mucho más preciso. Con lo cual va a aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier cambio, cualquier nueva plaga, cualquier nueva condición impuesta por el cambio climático o simplemente por cualquier demanda de los consumidores. Pues está costando bastante porque la Unión Europea siempre es muy reacia a cualquier avance tecnológico que beneficie a la agricultura. Ya lo sufrimos cuando los transgénicos, que nos ha costado perder competitividad en el campo. Esa experiencia ha servido para que aquí no volvamos a cometer el mismo error, pero aún así estamos recibiendo el bloqueo de los de siempre, vamos, de los partidos verdes y de determinados sectores y ha hecho que la ley, que en un principio iba a ser bastante amplia, cada vez se haya ido estrechando, pero todo parece que al final va a salir adelante, aunque sea más limitada de lo que hubiéramos deseado. Pues hombre, yo creo que la mejor prueba de la sostenibilidad de este sistema es que ahora mismo está proveyendo de hortalizas a toda Europa. En el momento en que este sistema no funcione, no podríamos dar de comer a todo el mundo como estamos haciendo. Y sobre todo tener en cuenta que lo estamos haciendo a un precio para el consumidor final asequible, lo cual quiere decir que el sistema es muy eficiente. Pues es fácil que triunfe un mito porque la gente, la mayoría de la población europea es población urbana y la población urbana cree que los tomates nacen en el supermercado, es decir, no conocen toda la cadena de valor. Y Europa, después de haber superado la posguerra, después de haber superado todas las crisis, ahora mismo vive en una situación alimentaria ideal, en la que no se pasa hambre y en la que prácticamente todo el mundo tiene acceso a la comida. Cuando una necesidad básica está solucionada es cuando entran los mitos. Tenemos el ejemplo de las vacunas. Cuando vino la crisis de la COVID había mucha gente antivacunas, pero luego miras los números de vacunación y se vacunó hasta Miguel Bosé, digan lo que digan. Pues con esto pasa lo mismo. Mientras siga habiendo comida en los supermercados van a prosperar los mitos sobre la alimentación. En el momento en que no llegues a comida en los supermercados, a la gente se le pasará la tontería. Se le ataca mucho porque es una víctima propiciatoria, porque siempre es fácil crear un enemigo. Eso lo vimos con el tema de los transgénicos, donde se creó un malo de película que era Monsanto. Ahora Monsanto hace 10 años que ya no existe, pero los ecologistas siguen repitiéndolo porque se han quedado con argumentos. Con el tema de los invernaderos, quizás parte de la culpa, igual que con los transgénicos, la culpa fue de las propias empresas que no supieron comunicar y contar lo que hacían, pues quizás aquí habría que decir que son los propios invernaderos los que tienen que contar lo que están haciendo porque lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú no cuentas lo que haces, te lo va a contar el que tienes enfrente. Y va a contar cosas que no tienen por qué ser verdad. Porque últimamente la gente se piensa que sostenible es una etiqueta. Es decir, una etiqueta que ponga ecológico, orgánico, biodinámico, se piensa que es sinónimo de sostenibilidad. Eso no es verdad. Sostenible es tener tomates todo el año y a un precio que cualquiera pueda acceder a ellos. Eso es sostenible. A ver, yo espero que sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya no sea posible hacer producción agrícola porque las normas que te impone la Unión Europea serán tan estrictas que nadie puede hacer, pues entonces será cuando la gente se dará cuenta, oiga, que la comida cuesta de hacer y necesitamos un marco legal que nos permita seguir trabajando. Yo espero que cambie algo. De hecho, ya vimos que la Unión Europea tuvo que retirar la propuesta que había hecho de prohibir prácticamente todos los insumos agrícolas. A ver, yo espero que no. Porque es que Europa ha vivido acomodada en el sentido de que mientras ella iba haciendo todas las normas ambientales, algunas justificadas y otras no, mientras iba poniendo todos los límites, pues muchos empresarios europeos lo que han hecho es producir fuera de Europa, digamos, solventando esos límites o bypaseando esas regulaciones. Claro, también es verdad que hasta ahora Europa iba a comprar a terceros países y le vendían. Pero ¿qué pasará el día que los terceros países digan que venden a China o a la India, que pagan más caro o a Rusia? Si Europa pierde la capacidad de alimentarse a sí misma, el futuro no pinta nada bien. O sea que esperemos no llegar a ese punto. Gracias. Gracias.